Hola y bienvenidos a un nuevo experimento Lo que vamos a hacer es colocar más melos en un plato De esta manera Y los vamos a meter al microondas Vemos como se empiezan a hinchar, empiezan a inflarse Se vuelven cada vez más grandes Y se van uniendo entre sí Formando una sola masa pegajosa Y muy, muy hinchada Vemos que ya casi se van a salir del plato Se han hinchado mucho, mucho, mucho Comenzaron a temblar Comenzaron a temblar, en cualquier momento exploten No, no creo que exploten pero Sí, va a olvidar como muy divertido cuando lo saquemos Se desinflaron completamente Y se convirtieron en una... Una masa asquerosa y muy caliente No quiero probar Ay marica No, no quiero probar ¡Ah! Jajajajajajajaja Está re caliente Queso con azúcar ¿Y esto se ponen tizos cuando se enfrían? Yo creo que sí ¿Y qué saben? Saben dulce, muy dulce Como muy caramelizado Como algodón de azúcar Pero con un toque a maicena